Hola amigos, buenas tardes, discúlpenme que los moleste y que me atrevo a hacer esta transmisión en vivo, no suelo hacer este tipo de cosas, quizás saben que yo mando mis redes sociales lo más privado que puedo. En esta ocasión me atrevo, vine a surtir una medicina para mi hijo y me toco aquí con una pareja de señores que los encuentro en el sol, los encuentro a plena luz del sol solicitando la ayuda de todos nosotros. Aquí tenemos a los señores que nos están pidiendo ayuda básicamente para conseguir los medicamentos de la señora Lucía Morales, quien padece epilepsia y ella convulsiona de 5 a 6 veces al día y que por condiciones de la pandemia han perdido el trabajo que no tienen recursos, cada que ella convulsiona nos dice o nos comparte que tienen que ser hospitalizadas, por lo cual se han llevado las tantas hospitales, pedimos ayuda de ustedes si alguien tiene la oportunidad de poder apoyarles, venir a localizarlos, ellos se encuentran afuera del cajero que se encuentra aquí en la avenida Matamoros, muy cercano a lo que es Chedrago y Norte, ellos están desesperados, quieren la ayuda de de las personas que puedan tener un tantito de apoyo oral y económico que puedan compartirles, nosotros ya tuvimos la oportunidad ahorita de compartirles, ellos piden un medicamento, este es el medicamento que toma la señora, la señora toma leviteracetam, que es para su epilepsia de un gramo, el médico que la atiende es el doctor David Reyes Rosas, el neurólogo del hospital regional, quien le recomienda que el medicamento que ella tome tiene que ser de patente, porque si lo consigue en similares no tiene el mismo efecto, y él nos muestra y nos comparte que el medicamento tiene un costo de 3.035 pesos, por lo cual pues sí, ellos están viéndose la necesidad de poder solicitar el apoyo de todos ustedes, entonces amigos, si alguien tiene oportunidad de venir, de apoyar, de conocerlos, de saber un poquito más de la historia de los señores, yo creo que hoy por ellos, mañana no sabemos si somos nosotros, si alguien amablemente quiere echarles la mano, puede localizarlos aquí, ellos van a estar transcurriendo aquí en la tarde, con la gente que se acerca al cajero, acabamos de realizar también una publicación, en el Facebook, en el Facebook, donde viene el número de celular de la hija de los señores, por si alguno gusta comunicarse y ayudarlos de alguna manera directamente, se los vamos a agradecer y también ellos. Sí, y entonces saben que ustedes que de no ser cierto, pues yo no me atrevería a hacer estas cosas, por lo que yo les pido, me conocen, que puedan apoyarlos, si ustedes van a estar aquí, les repito, en el cajero que se encuentra en Avenida Matamoros, cajero Banamex, entre Chedragui Norte y lo que es la Farmacia Guadalajara, enfrente de la Farmacia Unión, y apoyen amigos, no sabemos cuándo podamos necesitar de un apoyo de esta naturaleza, pues sí, sí, hay que tener en consideración, porque pues somos muchas personas, aquí tiene un documento donde tiene una cita, bueno, y el diagnóstico que ella tiene con neurología, entonces, este, a ella hay que apoyarla, lo comparto con mucho conocimiento, mi madre es epiléptica, sé de las crisis que ella tiene, consume el mismo medicamento, nada más que ella, pues sí, hemos tenido oportunidad de conseguírselo, pero bueno, es tiempo de poder apoyarnos, echarnos la mano, y si alguien quiere y puede, créanme que es una buena causa, se pueden apoyar, hayan invitado a mis conocidos que de alguna manera pudieran tener la mano, haciendo un poquito viral este video, o hasta que pues llegue a gente que realmente pudiera tenerles la mano, yo se los voy a agradecer, a nombre de mi esposa, a nombre de la señora, del señor, que con mucho gusto, este, va a ser bienvenida a cualquier tipo de ayuda, ojalá que lo puedan viralizar, y este, y pues estamos para, para ganarlo la mano.